...bueno Juanra, que curiosa forma de pasar es que te lo tenía que preguntar... ...porque te rías carcajadas, te paras ahí con los fotógrafos y yo digo... ...hostia, que táctica... ...es que no sé, o sea, como no sé hacerlo, lo hago falso... ...al hacerlo falso se me escapa la risa de verdad... ...es muy comple... o sea, sería más fácil reírme de verdad... ...te doy una vuelta muy larga... ...te doy una vuelta muy larga hasta reírme de verdad... ...pero es que es eso, no sé hacerlo, es pago nervioso... ...y hago esa mierda, no sé calificarlo de otra manera... ...es como, ¿no? es un poco una... no está poco... ...bueno, una serie que también se habla de reír, ¿no? ...tiene un punto cómico, ¿cómo definirías tú un poco la esencia de la serie? Pues mira... ...son historias muy pequeñas, muy cotidianas... ...donde ocurren cosas que a priori no parecen importantes... ...pero que... ...que tienen muchísimo peso al final... ...tal y como está explicado, tal y como está escrito por parte de Álvaro... ...y tal y como nos hace interpretarlo... ...entonces son pequeñas cositas cotidianas que nos encontramos todos en el día a día... ...a nosotros o que conocemos... ...que de repente... ...se convierten en algo realmente grave, importante... ...y... ...y en muy poquito tiempo. ¿Y cómo te llega a ti el proyecto? ...porque tú estás muy liado con programas diarios y demás... ...¿qué tiene para que tú digas que sí? Pues Álvaro, yo... ...sí, Álvaro... ...yo le conozco hace tiempo, cuando hacía stand-up... ...me gustaba mucho... ...creo que es una de las personas más inteligentes que conozco... ...es muy listo... ...luego empezó a hacer también arte... ...instalaciones, cuadros y tal... ...y me gustaba mucho lo que hacía... ...y pues claro... ...se te da un guión de él y yo le admiro... ...y me dice... ...oye, he pensado en un papel para ti y tal... ...y me dijo... ...se te va a ver muy poco, es casi solo la voz... ...y me dijo... ...ostia, mola más... ...todavía que me llames por eso... ...sabes, es que lo escribí y pensaba en tu voz... ...y ella se me pareció precioso... ...la verdad, claro, es que no puedo decir que no a eso... Bueno, y compartes el capítulo con Rosario, ¿no? ...cómo fue un poco el rodaje con ella... ...eh, facilísimo... ...es, claro, es que es una titán... ...entonces... ...claro, o sea... ...pues mucho que ensayara yo con mi madre... ...claro, iba memorizando y digo... ...mama, pásame el texto, mamá... ...claro, por mucho que fuera yo... ...ahí, ahí, ¿cómo sabes? ...por mucho que fuera yo así... ...claro, y luego le empiezas a escuchar y... ...de repente todas sus réplicas... ...hacían brillar un montón el texto... ...y mi parte, o sea... ...muy flipante de todo, porque es que es... ...claro, la gente con tanto oficio y con tanta calidad... ...se nota... ...hay un reparto muy guay, porque está Verónica... ...también está Manuel Burque... ...con quien te hubiera gustado a ti... ...si pudieras hacer un capítulo más... ...con cuál de ellos... ...pues mira, por las risas, con Miki... ...con Miki Sparbe... ...porque también somos colegas y... ...podría reír mucho con él, sí... ...bueno, y ya para terminar... ...Bum, que es una pregunta imprescindible... ...todos los días, muchísimo éxito... ...¿cómo vives tú el día a día de trabajar en un programa? ...pues es... ...es mucha responsabilidad... ...ahora, sobre todo... ...ahora que tenemos los números que tenemos... ...pues tenemos más responsabilidad, si cabe... ...y es muy bonito, porque... ...hacemos cada día lo mismo, pero tenemos que hacerlo de forma diferente... ...pero sin que se vea tan diferente... ...como para que nadie quiera dejar de verlo... ...y quiera seguir viendo lo mismo... ...y entonces entras en un bucle muy bonito... ...y muy laborioso... ...en el que estamos todos metidos... ...desde la dirección del programa, los redactores... ...el equipo de casting... ...bueno, y ya para terminar... ...proyectitos por ahí pendientes de estreno... ...que podamos ver... ...eh, nada... ...eh, boom, la voz kids... ...y esto, o sea... ...para qué queremos... ...no, no, más, no, por favor... ...muchísimas gracias Juan Ram... ...un placer... ...gracias... ...un besito, gracias por todo... ...no, muchas más... Gracias.